Gracias Padre por los regalos que me has concedido Esta es la lección 123 de un curso de milagro Gracias Padre por los regalos que me has concedido Gracias Padre por los regalos que me concedes Gracias por compartir tu vida en la eternidad Gracias por permitir que el amor se relacione consigo mismo Y de esta manera se informe del amor en todo y en todos Bueno pues en esta lección se nos habla de la importancia de la gratitud De la gratitud que Que tiene la misma raíz que la palabra gracia La gracia de Dios en la cual somos creados Por lo tanto esa gracia está siempre en nosotros Por lo tanto de manera natural expresamos esa gratitud De manera natural Estar vivo es expresar gratitud Esa es la verdadera vida La vida es algo que fluye Por eso miraban los místicos al río De manera meditabunda Porque el río se convertía en su maestro Se convertía en lo que le transmitía una enseñanza Valiosa para ellos Ya no era el agua quieta Inmóvil De un mar muerto Que se le llama así precisamente Porque no está En actividad Por eso curiosamente se le llama mar muerto Porque esa quietud mundana No la quietud de la paz No la quietud del que se independiza De los ruidos del mundo Y del vano a hacer Que no tiene fruto Como decía Antonio Machado Hacer las cosas bien Importa más que el hacerlas Hacer por hacer No es hacer nada Es huir inconscientemente De la verdadera acción Entonces como comentaba La vida está en el movimiento La vida está en la acción La vida está La vida es algo fluida Fluido La vida es algo fluido La vida fluye Eternamente Que significa en la eternidad Es decir No en el tiempo No en el espacio No en elementos Que simplemente informan De la verdad de esa vida El tiempo y el espacio Son como el cuerpo Del cual se disfraza La eternidad Y es como en el carnaval Si tu amigo Si tu amiga se disfraza muy bien Pues Puede ser que Que no lo reconozca Pero si lo conoces bien En sus gestos En sus acciones Descubrirás que Tras ese disfraz Está tu amigo Está tu amiga Pues así es el carnaval De la vida Así es el carnaval Del mundo Así es esta fiesta De disfraces Al cual Estamos todos invitados Podemos ver Tras las apariencias Que son esos disfraces De dolor De tristeza De depresión De angustia De ataque De enfermedad Tras esos disfraces Tras esa apariencia Podemos ver La luz Podemos ver La verdad Podemos ver El amor Podemos ver La integridad Podemos ver La plenitud Podemos ver La eternidad Y ahí reconocemos La vida eterna Porque la vida Se da en la eternidad Bueno Comentaba De que Los místicos Miraban al río ¿No? Como algo dinámico Como algo activo Como algo que Nos transmite Una enseñanza Como algo que está vivo Porque todo está vivo Lo que aparentemente Está inanimado Simplemente Forma parte De una vida Que la percepción Humana No puede Comprender Y que tampoco Precisa comprensión Porque la vida Se vive La vida No es para Comprenderla La vida No es un problema Que haya que solucionar La vida Es una bendición Que hay que vivir Que hay que compartir Que hay que ofrendar Que hay que aceptar Bueno Y De la misma manera Que el sabio Místico Mira al río Pues Narciso Se mira al espejo Que es algo estático Narciso Se mira al espejo Al espejo Del lago En el cual No hay actividad Quiere hacer Una foto De un momento Cuando todo está Permanentemente Cambiando En la forma El espejo Te muestra Tu contrario El espejo No te muestra Como es tu cuerpo físico Te muestra Tu contrario Yo todavía No he saludado Al del espejo Con la mano derecha Y él me ha respondido Con la misma mano Siempre me lleva A la contraria El del espejo Siempre me lleva A la contraria Por eso el espejo Simboliza El mundo dual Todo lo que vemos Aparentemente Es lo contrario Lo opuesto Por eso mostramos Esa actitud de oposición Pero verdaderamente Es lo mismo Verdaderamente Es nuestra obra El mundo es un espejo Te refleja a ti Del revés Y te da noticia Por lo tanto De esa sombra No reconocida en ti Y de esa manera Pues podemos corregir Podemos sanar Podemos Hacer las modificaciones Que consideremos En nuestro estado De ánimo El mundo es Un reflejo De tu estado De ánimo Tu realidad Con la cual interactúa Te informa De cuál es Tu estado De ánimo Te informa De cuáles son Las buenas inversiones Que tú estás haciendo En tu vida A qué te estás dedicando En qué te estás enfocando Y de los beneficios Que esa decisión Que tú tomas Para ti Te están proveyendo O De lo contrario Si estás invirtiendo En lo que no te conviene En lo que te Es lo que permite Que el miedo La culpa El dolor Tengan Presencia En tu vida Pues lógicamente El reflejo Que ves En el mundo Te está Te está dando noticias De lo que puedes corregir Y tú sabes A qué exactamente Se refiere Porque todos Estamos involucrados En nuestra vida Y por lo tanto Captamos El mensaje Si estamos dispuestos A hacerlo Y esto no es Hacer una concesión A algo que sea Ajeno a nosotros Porque nada Hay ajeno a ti Bueno Esta es una lección De gratitud Gracias Padre Por los regalos Que me has concedido Gracias Padre Por los regalos Que me has concedido Gracias Padre Por los regalos Que me concedes No se te han concedido En el tiempo Se te conceden En la eternidad Para que sean tuyos Para siempre Porque lo que se da En el tiempo Son elementos Que empiezan Y que terminan Lo que Dios te da Te lo da Para siempre Te lo da eternamente Gracias Padre Por los regalos Que me has concedido Acepta igualmente Las gracias Que Dios te da Y así comprenderás Con cuanto amor Te conserva En su mente En su mente pura En su mente íntegra En tu verdadera mente Esa es tu verdadera mente Una mente que precisa De conflicto De confrontación De oposición Es una mente Que no es más que una mera herramienta Que no estamos valorando Debidamente Nos estamos identificando Nos estamos identificando con ella Y por eso Esa identificación Nos lleva Al conflicto Nos lleva al dolor A algunos Es verdad Que Que les da Que les puede proveer De satisfacción ¿No? Porque los elementos dolorosos Nos habituamos Tanto a ellos Que Que disfrutamos Haciendo uso de ellos La gente llega A disfrutar Enfrentándose A sus semejantes Porque tiene fe En un mundo De oposición Que entonces Les satisface Esa pequeña alegría Esa pequeña Ese pequeño chute De energía Que 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 le Facilita El conflicto La confrontación La provocación El ataque Pero esta falsa alegría Nos da noticias De la verdadera Íntegra Plena E infinita alegría Que es nuestra naturaleza El buscar Satisfacción Al modo masoquista ¿No? El masoquista Que Que maltrata Su cuerpo No lo hace Porque quiera Sufrir Lo hace Porque quiere Placer Porque busca El placer Y él se ha Autosugestionado De que De que Infringirse dolor Le provee De este placer Le provee De sensaciones Placenteras Y por eso En su cuerpo A través Del dolor Se producen Esas sustancias Placenteras Que no recuerdo Ahora Como Como les llaman Los biólogos Y él Y él se complace En esas sensaciones De placer En ese Sucedáneo De alegría Bueno Pues este masoquista Es cualquiera Que se enfrente En el mundo Cualquiera 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 Que busque Satisfacción Alegría Gozo Cualquiera Que busque Darse ese Chute De energía A través del Conflicto De la Confrontación Está ejerciendo Ese masoquismo Que prodiga La negación De este Infinito Regalo De la vida Regalo Del amor Regalo De la verdad Regalo De la integridad La falta De aceptación De ese don Es lo que nos hace Buscar Ese mismo Regalo En nuestras Relaciones Con los Ídolos Del mundo Que son Ídolos Porque son Interpretados Sin Dios Nuestra Relación De Conflicto De confrontación De dependencia De ataque Con respecto A nuestros Semejantes Es idolatría Es idolatría Porque no está Fundamentada En la aceptación De este regalo De Dios De este don Que Dios nos comparte Dios dona Y la condición Humana Perdona La condición Humana Perdona Todas esas Dependencias Que Que ha ideado Que ha fabricado Que ha concebido Al no darse La recesión Plena Íntegra Y agradecida De ese don De la vida Que Dios Comparte Con nosotros En la eternidad Cuán profundo E infinito Es el cuidado Que te prodiga Y cuán perfecta Es su gratitud Es su gratitud Hacia ti Dios siente Gratitud Hacia su obra Con la cual Está eternamente En relación Acuérdate De pensar En Dios Cada hora Y de darle Las gracias Por todo Lo que Él Le ha dado A su hijo Por todo Lo que Dios Le da A su hijo Para que Este pueda Elevarse Por encima Del mundo Es decir Perdonar Elevarse Por encima Del mundo Es perdonar Perdonar A ese mundo Perdonar A las ilusiones Perdonar A lo que Nos retiene Perdonar A lo que Nos provee De un aprendizaje Pero llega Un momento En el cual Ese aprendizaje Concluye Y por lo tanto No es preciso Volverlo A repetir Elevarse Por encima Del mundo Es perdonar Elevarse Por encima Del mundo Es recordar A Dios Recordar Que significa Volver Al corazón Eso es El verdadero Recuerdo Un recuerdo Es una vuelta A la cordura Antes Ser acuerdo Y ahora Se vuelve a serlo Recuerdo A la cordura Que es La salud Del corazón Cordura La salud Que perdura La salud Del corazón Cordura Y corazón Son palabras Que tienen La misma raíz Cuerpo También tiene La misma raíz Corpus La exteriorización Del corazón Del sentir Del sentimiento De la sensibilidad Eso significa Cuerpo Ese es el verdadero Cuerpo Por eso somos El cuerpo De Cristo Todos somos El cuerpo De Cristo Todos somos El cuerpo De la iglesia Todos pertenecemos A la iglesia De Dios La iglesia De Dios No es un Estamento Humano No es una Institución Mundana La sociedad De los ángeles Y los santos Esa es la iglesia De Dios Así decía José Tizot El místico Francés En su libro La vida interior Bueno Recordar Por eso también Se nos dice En un curso De milagros Que Cuando se da Esa aceptación Plena De tu naturaleza Solamente Recuerdas El amor Solo Recuerdas El amor Porque solo El amor Es real Porque el amor No está en el tiempo El amor Está en tu corazón Por eso Todo lo demás Las experiencias Las ilusiones Los aprendizajes Se dejasen En sí mismos Siendo bendecidos Siendo perdonados No siendo condenados El que condena Está atado A aquello Que está condenando El que juzga Está atado A aquello De lo cual Está emitiendo Un juicio En la mitología Griega Greco-romana Pues se habla De ese río Leteo En el cual Nos desprendemos De todos los recuerdos Del mundo Pero el amor Sigue ahí Porque el amor No está En el tiempo El amor Está en tu corazón Por lo tanto Ese es el recuerdo Que mantienes Eternamente Bueno pues Esta es mi reflexión Personal por el día de hoy Muchas gracias Por vuestra atención Bendiciones Feliz día Y hasta una nueva Oportunidad Y hasta una nueva Gracias.